Muy buen día a todas y todos. El día de ayer nuestra sala de situación presentó el análisis del panorama epidemiológico en Jalisco y emitió al Consejo de Rectoras y Rectores la recomendación de posponer un mes más el regreso presencial a las aulas. En sintonía con los datos que nos presentaron, la decisión de la universidad es que en estos momentos no existen condiciones para el regreso presencial de jóvenes entre 15 y 30 años. Como lo dijimos desde el anuncio anterior, el mayor número de contagios en Jalisco se sigue encontrando en estos rangos de edad y el 95% de nuestros estudiantes se encuentran en estas edades. Quiero dirigir también este mensaje al gobernador de Jalisco y a todo su equipo de trabajo que durante casi dos años estuvieron dispuestos a trabajar en equipo con los universitarios por un bien común. Hoy quiero hablarle al gobierno que dedicó horas y horas de su tiempo a escuchar a la comunidad universitaria para tomar las mejores decisiones. Un ejercicio de escucha que se reflejó en el buen manejo que tuvo Jalisco durante toda la pandemia. Pero a partir del momento en el que la universidad, basada en evidencia, presentó una ruta distinta del regreso a clases a la que marcó el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal, esa relación cambió. Y no solo eso, también comenzaron una serie de ataques que no pueden entenderse de otra manera, sino como una represalia por disentir. Por eso quiero aclarar que esta decisión que hoy tomamos de no regresar a la presencialidad está basada estrictamente en criterios epidemiológicos, los mismos criterios que hemos usado durante estos casi dos años y que hasta hace poco el gobierno del Estado compartía para la toma de decisiones. Gobernador, yo lo tengo muy claro, no siempre tenemos que estar de acuerdo. Como gobernador de Jalisco, tú siempre podrás tomar tus decisiones, pero solo aquellas que la ley te ampara. A partir de una decisión tomada, lo único que seguiremos teniendo en la universidad es nuestra opinión crítica, pero siempre basada en evidencia. Así ha sido hasta ahora y así seguirá siendo. El rol crítico de las universidades y la evidencia científica muchas veces incomodan a los gobiernos en turno. Para eso se creó la autonomía, para que cuando los gobernantes y sus asesores se enojan, la universidad o las universidades podamos defendernos de estos ataques, ataques que solo son para inhibir o para controlar a los entes autónomos. Primero inician estos ataques apretando el presupuesto, luego desgastando con guerra sucia, una guerra sucia que ya están haciendo en redes sociales en contra de la universidad. Después intimidan con auditorías. Y por último, los gobiernos más autoritarios llegan hasta usar la fuerza pública y las instituciones de procuración de justicia para intentar seguir sometiendo. Pero en la larga historia de las universidades y para fortuna de la humanidad, nunca lo han logrado. El pensamiento libre siempre ha salido avante.